Lente Regional, noticias y opinión. Eliana, un saludo muy especial para la audiencia del ente regional. Sí, efectivamente, desde el año pasado nosotros venimos impactando como administración municipal y por directrices de nuestro alcalde, impactar para mejorar tanto el aspecto de las plazas de mercado como mejorar administrativamente el funcionamiento de las mismas. Tanto es así que ya podemos evidenciar en la galería La Concordia, la plaza de mercado La Concordia, pues un ambiente totalmente diferente, una comunicación muy fluida entre adjudicatarios y administración. Hemos recaudado muchísimo de esas carteras que venían en mora de aproximadamente más de 10 años. En estos momentos, aproximadamente hace un mes, ya empezamos a impactar lo que es la plaza de mercado La Satélite con el mismo procedimiento, manejo de residuos sólidos, limpieza, aseo, recuperación de cartera. Es más, contamos con dos nuevos administradores y un coordinador general para el manejo administrativo de las dos plazas. Secretaria, para todo este trabajo se tiene también el apoyo de otras dependencias de la administración municipal. Sí, Eliana, efectivamente, Secretaría de Gobierno nos ha apoyado con un tema de seguridad. Contamos con cuatro cámaras de seguridad que están interconectadas con la Policía Nacional, precisamente para minimizar estas situaciones de convivencia ciudadana, como es el hurto, el microtráfico y el consumo de sustancias psicoactivas dentro y fuera de la plaza. Secretaria, ¿qué actitud han asumido las personas que laboran al interior de esta galería frente a todo este proceso de cambio y mejoramiento que se está impulsando? Eliana, la verdad, yo quiero hacerle un reconocimiento a los adjudicatarios de la plaza, puesto que han sido muy receptivos, han tenido toda la disposición del mundo, pues para ir mejorando las condiciones y pues ellos entendieron que si no recaudamos sobre tasa de plazas de mercado, pues difícilmente podremos invertir en ellas. Bueno, muy bien, a María del Pilar Perdomo, Secretaria de Emprendimiento y Turismo del municipio de Florencia. Gracias por atendernos, por contarnos acerca de ese trabajo articulado también con otras dependencias de la administración municipal que se viene haciendo para intervenir la galería satélite de nuestro municipio de Florencia. Con la cámara de John Freddy Hernández, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional Noticias y Opinión. CERBAF, trabaja por el ambiente y sus usuarios y quiere que conozca al equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Nos enorgullece resaltar nuestros principios corporativos, calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios, responsabilidad social y ambiental. CERBAF, agua valiosa como la vida. CERBAF, agua valiosa.